Esto es la entrevista con Raúl Valladares. De efectos humanos y económicos inciertos, pero devastadores, como la pandemia de la COVID-19, la guerra en el este de Europa golpea los precios del petróleo y sus derivados, alcanzando a la energía eléctrica e impactar en el costo de la vida con un estimado creciente de inflación, un efecto nacido de las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron a Rusia por su operación militar especial en Ucrania, marcan la escalada del precio del petróleo, de los combustibles y en la generación eléctrica que provoca un fuerte golpe a la economía familiar. Como agregado, persisten los efectos de la pandemia del coronavirus, la sequía para cerrar otro mes de suba de combustibles, encarecimiento de los lácteos, los huevos, algunos cortes de carne, las frutas y hortalizas. La escalada del costo del petróleo evidencia el repunte en la factura en las gasolineras, como en la de energía eléctrica, como efecto de la geopolítica bélica en todas las economías de la actualidad. Combustibles, la energía eléctrica y los alimentos, cuya producción y transporte también dependen de los combustibles, se alejan de la mesa de la población. Al 23 de marzo, el barril de petróleo West Texas rebasó en Nueva York la cifra de 111 dólares, un importe sin precedentes en la última década en un mercado que por ahora no ofrece señales de aires más frescos. A más de 10.600 kilómetros del este de Europa, en esa semana, los hondureños compraban el galón de gasolina superior a 114 lempiras con 77 centavos, un 8% más que en enero, la regular a 106 lempiras con 92 centavos, 8% arriba del mes anterior, el queroseno a 89 lempiras con 71 centavos, con 13% más y el diésel a 99 lempiras con 8 centavos, un alza del 11%, pese al subsidio del gobierno para atenuar el impacto del incremento. Precios que comenzaron a la alza con la reactivación de la economía y repuntan ahora en el escenario de guerra. Para el 2 de enero de este año, el barril de carburante superaba 84 dólares. Canal 11 informaba que la libra de frijol rojo pasó de 15 lempiras en enero a 17 en marzo, la libra de maíz blanco de 4.40 hasta 5.70, el queso en libra de 40 lempiras a 42, la libra de maíz clasificado de 11 a 12, según la Dirección General de Protección al Consumidor y Vendedores Consultados, cifras muy por detrás del costo de la vida a esta fecha en el país. Comparado con otras ciudades o regiones, la capital industrial distante a 54 kilómetros de Puerto Cortés registra los precios más bajos en contraste con Tegucigalpa, donde los combustibles en promedio cuestan 12 lempiras más o en Islas de la Bahía o en la Mosquitia, donde los costos de la vida son aún mayores. En febrero, cuando inicia el conflicto en Europa, la inflación en Honduras subió a 6.37% frente a 3.87% del mismo mes del año anterior. La autoridad monetaria en un escenario de recesión mundial tras una inflación interanual de 4% en 2022, cifras que hoy distan de lo que reflejan las facturas de la electricidad y en el ancho del bolsillo en el hogar. La autoridad monetaria en el hogar. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy es primero del cuarto mes, avanza del año. Primero de abril. Bueno. Bueno, hoy tengo tres distinguidos invitados para que hablemos de la triste realidad económica que se encuentra el país en diferentes temas. Voy a agregar aquí, que no lo había notado, salario mínimo también. Bueno, voy a saludar a mis invitados. El economista don Alejandro Arone, gracias por estar aquí, buenos días. Gracias, Raúl. Buenos días por estar de nuevo acá. Está también don Juan Carlos Rodríguez, presidente de la coalición patriótica, que mantiene una lucha constante con los combustibles. Hola, Juan Carlos. Buenos días, don Raúl. Amigos panelistas, un placer de estar con ustedes. El exministro de Economía es vicerector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Raudales. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Raúl. Es un gusto estar contigo en esta mañana y con los distinguidos panelistas. Para los tres, ¿qué medidas corto, mediano y largo plazo debe tomar para atenuar los costos de los carburantes, de la energía eléctrica, de los alimentos y servicios? ¿Está duro, Honduras? Dan las cosas caras, problemas de energía, ya se ha revelado también de sus fideicomisos. Todo esto lo voy a hablar. Don Alejandro. Sí, buenos días. El contexto de esta crisis energética es mundial y Honduras obviamente está siendo impactada. Y las expectativas de una resolución al conflicto que ha generado toda esta crisis energética que se caracteriza por inflación, que es el costo de los pobres. Y la inflación no solo está pegando en estos países de Latinoamérica, sino que también inclusive en Estados Unidos. En este sentido, podemos decir que las medidas que deben de tomarse dentro de esta crisis energética pues ya se convierten en un elemento más de política, de corto plazo y de mediano plazo para que el impacto que generan pueda ser mitigado. Sí. Don Juan Carlos. Bueno, la verdad es que, bien como lo decía el licenciado, a donde la situación es compleja, bastante compleja, no solamente por cómo este gobierno recibe el Estado de parte del anterior gobierno, sino que también viene a sumarse esta crisis. En este momento, uno de los principales problemas que está afectando mucho la economía es precisamente este hoyo financiero, este agujero negro financiero que nos queda con el asunto de la N.E. Y ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas de nuestro país porque tenemos una emergencia energética, pero también tenemos una obligación de poder rescatar esa entidad energética para poder ver al mediano o largo plazo algún tipo de solución. Eso significa que, por lo menos en la N.E., para lo que significa tarifas de energía eléctrica, yo no veo espacio para poder revertir esto en el corto plazo, y para poder tener algún tipo de beneficio o de resultados a un mediano plazo incluso, hay que trabajar bastante duro, hay que hacer mucho trabajo, renegociación de contratos con los generadores, con la distribución, con E.E.H., para trabajar mucho en lo que son las pérdidas técnicas y no técnicas, trabajar en la despolitización de la N.E., trabajar en lo que es las inversiones de transmisión y distribución que hay que hacer rápidamente, que ya hemos escuchado que están dando los primeros pasos para poder conseguir fondos y poder hacer algunas inversiones por parte del gobierno, pero definitivamente en la N.E., que es la energía, es una de las, a la par de los combustibles, que también es otra situación exógena con altos precios, pues definitivamente son la sangre de la economía y que a la larga nos va a venir preocupando cada vez más porque a un corto plazo, como todos los hondureños quisiéramos, va a ser difícil, no hay mucho espacio, a menos que el gobierno pudiera encontrar forma de la que a nosotros no nos agrada mucho de recurrir a fondos para hacer subsidios, lo cual siempre hemos dicho, los subsidios son sencillamente precios irreales y que no son la mejor acción que podría tener cualquier gobierno. Julio. Bueno, yo coincido con lo que dicen los dos colegas, creo que vale la pena Raúl para comenzar también quizás hacer un recorrido o un repaso del entorno internacional que es el que al final está afectando esto, por primera vez el día de ayer en Europa el diésel subió y llegó a un precio superior al de la gasolina, el asunto va caminando por el mismo lado en Estados Unidos, el presidente Biden ha estado intentando maniobrar para tratar de que la inflación no se le dispare a niveles insospechados, hacía ya 40 años que Estados Unidos no ha tenido una inflación tan alta como la que tiene en este momento, está reportando casi el 8% de inflación ya, cuando los niveles normales, tanto en Europa, en Japón, en Estados Unidos, es decir, en el mundo desarrollado, históricamente no han subido arriba de 2%, entonces estamos hablando de niveles de inflación que se han disparado en más de un 100%, incluso hasta 200% sobre lo normal en el mundo desarrollado, repito, a esto hay que sumarle que el elemento fundamental de esto es la guerra, las guerras a diferencia de lo que sucedió en el siglo pasado ya no se ganan con artillería, ya no se ganan con infantería, está quedando claro que el elemento crucial en este momento es completamente comercial y las sanciones que el mundo occidental está imponiendo a Rusia y la reacción de Putin frente a estas sanciones están provocando una crisis que si bien es cierto hasta ahora ha afectado mayormente a este mundo desarrollado, está teniendo un impacto fuerte también en nuestras débiles economías, la economía hondureña que es un importador neto de derivados del petróleo, que ni siquiera tiene una refinería para poder de alguna manera internamente solventar el problema de costos en el precio de los commodities y cuando hablo de commodities no solamente me estoy refiriendo a los combustibles fósiles sino también a muchos productos agrícolas que nosotros estamos importando porque lamentablemente también Honduras se ha convertido en un importador neto de productos agrícolas. Yo he escuchado muchas veces acá el colega Erwin decir que uno de los grandes problemas que tiene el país es la pérdida sistemática que en los últimos 40 años diría yo el país está teniendo de su soberanía en la producción agrícola cuando Honduras había sido fundamentalmente un país cuyos valores en términos de producción estaban ligados al sector agrícola. Entonces en vez de impulsar esto más bien se ha venido perdiendo y esto evidentemente agrega a la crisis que estamos viviendo porque cuando se tienen elementos cuando se tienen instrumental adecuado para por lo menos sobrevivir en este tema de la producción de alimentos pues esto de alguna manera solventa algunos problemas que se podrían dar en el sector externo pero lamentablemente como ha sucedido en las últimas dos crisis que hemos tenido tanto la del 2008-2009 como la de ahora a los problemas externos se agrega la incapacidad natural que Honduras tiene para amortiguar estos efectos con su producción interna y si no buscamos maneras rápidas Raúl de solventar esta crisis más allá del tema de subsidios que yo coincido acá con el arquitecto en ese sentido de que a menos que los subsidios sean totalmente focalizados lo que estamos haciendo más bien es generándole mayores problemas a la economía nacional va a ser indispensable que por tanto aceleremos el proceso de producción interna y me refiero sobre todo a bienes agrícolas para que con esto podamos repito amortiguar ese problema grande que se ha dado en el sector externo ¿no? Sí señor Algo muy importante que mencionó Julio y es precisamente el precio del diésel en Honduras por primera vez estamos viendo como también el precio del diésel ha rebasado el precio de la gasolina regular cosa que no había pasado nunca ¿verdad? y ya con este nuevo incremento prácticamente se equipara con el precio de la gasolina superior la diferencia es que no se ve de esa manera por el subsidio del 50% del incremento que se está dando en las últimas semanas o sea esta sería la cuarta ocasión donde el 50% del incremento de lo que es el precio del diésel será subsidiado entonces anteriormente teníamos un precio de actualmente tenemos un precio de 106 pero lo que se ha ido rebajando es prácticamente 12 lempiras ¿cuánto tiempo va a aguantar el gobierno está rebajando? no van a poder esa es la situación que pasa pero en realidad cuando vemos esto del diésel es un combustible que afecta directamente la economía porque trabaja a lo que es la producción y el transporte público así es que los camiones la producción los buses de verdad alguien me decía que 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 dejen de estar financiando eso que no no tiene fin el problema ahí Raúl es que este lo que los economistas llaman el trickle down el efecto derrame no se da porque vos le reducís es cierto el precio a los transportistas ¿no? pero al final el precio del transporte no se no se no se no se no se no se va a reducir los los transportistas más bien están presionando bastante porque hay una revisión en los precios hay que recordar que uno de los grandes problemas que tiene la economía del país es que no hay competencia en estos temas sino que los precios son fijados ha habido muy mal manejo en este tema del transporte público en los últimos años se hizo un esfuerzo cuando se se creó la dirección esta de de transporte no recuerdo como se llama ¿no? que se le trató de dar cierta cierta independencia pero en realidad esto más bien a decir de muchos de los transportistas vino a afectar al sector y y no constituyó una solución entonces lo que está diciendo Raúl es cierto no hay forma de que el gobierno pueda continuar subsidiando esto al final el subsidio no llega a la gente que más lo necesita y la crisis lo que está haciendo entonces es empobreciendo sobre todo a la gente más pobre ¿no? puede ser que se beneficie de alguna manera repito mediante el subsidio a a a los a los empresarios del ramo a nosotros que tenemos vehículos y que nos movemos por vehículos pero hay que recordar que la mayoría de la gente en Honduras no tiene vehículo propio por más que parezca la gran mayoría la inmensa mayoría de la población hondureña pues se mueve en transporte colectivo o se mueve a pie entonces esta es la gente que más está sufriendo por esta situación externa y nosotros no somos capaces de verlo hay veces hay veces que mucha gente cuando me le dice a la gente y ustedes que se preocupan y no tienen carro es cierto la mayoría de hondureños no tiene carro pero la mayoría de hondureños pues tiene que andar en bus en mototaxi en taxi y la gente es pobre aquí la mayoría de la gente es pobre Raúl las medidas que está tomando el gobierno son medidas compensatorias de corto plazo lo que preocupa es que la crisis ahorita está en su punto caliente en Europa ya Putin amenazó con suspender la oferta de gas la venta de gas a Alemania a Austria hasta un 40% y las medidas que tomó Biden en Estados Unidos ya de utilizar las reservas un millón de barriles diarios que sustituyen los 800 mil barriles de petróleo que ya no va a importar de Rusia entonces estas son señales de que el conflicto está lejos de resolverse y como usted lo decía será sostenible en el tiempo estas medidas compensatorias tienen que ser sostenibles si se comparte la responsabilidad por parte de la población de ahí donde viene y no dejarle todo al gobierno tenemos que entrar yo creo que eso va a ser un punto de discusión más adelante donde todos los sectores van a poner de su parte en la racionalización del uso de todas las fuentes energéticas ya sea combustible ya sea energía en el caso de la energía es interesante porque este conflicto viene a agravar más la crisis energética que Honduras ya estaba sufriendo con el problema financiero de la ENE entonces es una crisis sobre otra crisis y tanto subsidio como dice Raúl en algún momento pues quizá puede beneficiar a un sector y es obvio con el subsidio a todos estos hogares que sobrepasa el millón a los que consumían menos de 150 kilovatios hora pero es penoso decirlo y con la reducción de la tarifa que publicó la CREA ayer de un 4.68% a todos los sectores resulta que aquí hay una disyuntiva el problema de la recuperación financiera de la ENE arquitecto se posterga porque esto va a generar un impacto en los ingresos de la ENE y como no hay posibilidades de negociar con los generadores bueno yo diría que no hay posibilidades si hay posibilidades y ellos se ponen la mano en el pecho y dicen nos vamos a sacrificar todos para hacer una revisión de esos contratos entonces se vuelve complejo y otro aspecto es que como estamos entrando al verano si usted ve la matriz energética la demanda al bajar los niveles de las represas entonces se traslada a la energía térmica y la térmica es la que usa combustible y si el combustible va para arriba entonces el precio de la energía sube pero la CREA entonces por eso se están tomando estas medidas compensatorias de bajar tarifas de dar subsidios y la pregunta es ¿hasta dónde se puede llegar con este tipo de medidas? ahora bien ¿qué va a pasar con la ENE porque lo primero lo que se prioriza es el impacto que genera un incremento en los carburantes de combustible etcétera en energía el impacto que genera en el pueblo en el precio de los productos básicos de la canasta básica ya son 60 productos que han experimentado incrementos continuos y es imposible ya prácticamente si usted va al supermercado y usted quiere comprar una libre carne ya sobrepasan los 100 lempiras eso es exagerado entonces definitivamente la crisis energética en Honduras se complica y aquí solo con la participación de todos los sectores tengo entendido que hay una mesa sectorial donde se están haciendo propuestas pero tiene que haber un acompañamiento de todos los sectores para tomar medidas de racionamiento en el uso de todas las fuentes energéticas y solo voy a dar un dato sustentando el tema de la energía térmica aproximadamente se lleva el 50% de la factura que paga la ENER a los generadores de los contratos son 8 mil millones aproximadamente la segunda fuente es la hídrica y ahí vamos con la fotovoltaica aproximadamente 3 mil 700 gigas gigawatts hora se producen de energía térmica y 3 mil 600 hídrica 3 mil 800 fotovoltaica siendo la fotovoltaica la tercera más cara entonces si nosotros vemos estos números impactan definitivamente en el ingreso de la ENER y con subsidios y con rebajas a la tarifa si no se hacen y se toman otras medidas que podemos discutirlas más adelante y esto se va a postergar entonces se complica porque hay dos problemas fundamentales en Honduras y lo plantearon la Comisión de Transición y el nuevo gobierno lo ha expuesto y es el problema de la deuda y el problema del ENER son dos hoyos fiscales que prácticamente tienen postrado al gobierno y no lo hemos dicho que nos agarra un momento de recuperación y reactivación económica o sea que Honduras todavía no estaba en las condiciones que aunque el licenciado Raudales sabe antes de la pandemia en el 2019 la economía hondureña venía en picada con una desaceleración con una tasa de crecimiento 2.7 bueno y entonces que medidas inmediatas se deben tomar para paliar el costo de la vida en Honduras que está caro mira lo primero que hay que hacer es proteger a la gente más pobre yo estoy de acuerdo con que debe de reconfigurarse la política de subsidios en el país y concentrar el gasto público fundamentalmente en este tema esto implica Raúl que si debe de haber un proceso de austeridad en el gasto público debe de revisarse y entiendo que el anteproyecto de presupuesto que se va a presentar pronto que está anunciado por parte del gobierno lleva más o menos esa línea es importante que se hagan recortes claros en el gasto público en instancias y en líneas en donde no tiene ninguna justificación en un momento como el que estamos viviendo pero al mismo tiempo desviar esos recursos o más bien alinear esos recursos hacia la protección social ahí entonces es en estos momentos en donde una secretaría como la de la CEDIS la la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social juega un rol fundamental porque repito hay una gran parte de la población más de un 70% de la población que está bajo la línea de la pobreza y un prácticamente la mitad de los pobladores hondureños están en pobreza extrema es decir Raúl no tienen ingresos ni siquiera para conseguir comida diariamente y es hacia ellos a donde hay que dirigir los esfuerzos gubernamentales pero yo ¿qué es importante ese ministerio de verdad CEDIS? bueno lamentablemente la idea original con la que fue creada del ministerio ya por el 2007 2008 en donde la que ahora es presidente de la república que estaba liderando en ese momento la red solidaria justamente lo creó para beneficiar a las familias más pobres a través de un proceso de focalización a mí me tocó de alguna manera apoyar ese diseño Raúl y puedo dar fe de que era un trabajo muy bien elaborado fue lamentablemente durante tanto el gobierno de Porfirio Lobo como de y sobre todo de Juan Orlando Hernández fue totalmente desviado y más bien fue utilizado con un criterio totalmente político ¿no? entonces cuando tú utilizas un ministerio supuestamente de desarrollo social para agenciarte votos y no para proteger a las familias más pobres entonces los resultados son muy evidentes ¿no? tenés un crecimiento de la pobreza sumamente fuerte sobre todo en los dos últimos años y una imposibilidad a través de las políticas públicas de proteger a la gente más pobre ¿no? ¿medidas inmediatas para paliar el costo de la vida? buena pregunta pero en realidad ¿qué reacción es? es que mire que suspiro es que en realidad estamos con ellos estamos jodidos con ellos en una condición como la que estamos necesitaríamos una varita mágica hay una situación exógena que nos está atacando fuertemente y a lo interno creemos que necesitamos un liderazgo que en este caso debe ser del gobierno que nos impulse hacia lo que es primero medidas de ahorro yo he estado esperando en las últimas semanas que inicie fuertemente una medida una campaña de ahorro energético y de todo porque sinceramente si nos damos cuenta hay que ahorrar combustible porque está caro hay que ahorrar energía porque está cara pero también hay que ahorrar hasta lo que consumimos el día a día productos básicos son necesarios pero productos suntuarios no tanto entonces también hay que ahorrar en el lo que es el gasto de nuestros hogares ¿por qué? porque esto se va a ir complicando bien se decía antes o sea esta situación no termina aunque los bombardeos en algún momento dado terminen todas las sanciones continuarán por un buen tiempo como ha pasado en otras latitudes en otras situaciones de este tipo entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? yo creo que primero algo a corto plazo muy corto plazo es campaña de concienciación severa del ahorro eso es lo primero y luego comenzar a visualizar hacia qué tenemos que invertir tanto el ciudadano para tener mejores condiciones de subsistencia en este momento principalmente los más desposeídos y luego el gobierno poder entender hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos en esta parte yo coincido en que el gobierno para hacer esta redirección de lo que es el presupuesto general lo primero que se tiene que entender es qué es nuestras prioridades reales y con cuánto podemos contar no podemos continuar alargando o extendiendo lo que son el endeudamiento del país porque lo que va generándonos es sencillamente mayores complicaciones a futuro para poder desarrollar aquellas políticas públicas que puedan ayudar a reducir pobreza los fondos que tiene el gobierno tiene que ser encaminado hacia reducir pobreza ¿por qué? porque lo que al país lo tiene con mayores complicaciones de desarrollo es la pobreza gente que no que no ve una luz en el camino y que tiene que emigrar o que tiene que y no solamente emigrar hacia otro país sino que emigrar hacia las ciudades como San Pedro Sula y Teucigalpa los cuales ya están topadas no tienen empleo no encuentran empleo se van desilusionando y buscan incluso irse hacia otro país y eso que significa que el agro que es el que nos da de comer a nosotros toda la producción agrícola que debería ser Honduras debería de ser como fue hace varias décadas el granero de Centroamérica tiene tierras para hacerlo pero no tiene tecnología porque no se ha dirigido hacia ahí la inversión de los programas gubernamentales sino que solamente hacia ciertos sectores de amigos o de o de o de influencia pero lo que realmente los grandes productores pequeños que son no tienen esas condiciones entonces yo creo que definitivamente no hay mucho que hacer a corto plazo sinceramente ahorrar y que el gobierno dé también las muestras del ejemplo que debe de ser un ahorro y entonces comenzar a exigirle al ciudadano que también lo haga mire así como está planteado esto después de que el año anterior tuvimos una factura petrolera que rondó por los 1500 millones de dólares para este año se está proyectando que va a ser superior a los 2000 millones de dólares va a superar los 2000 millones a superarlos y se incrementó en 800 millones en relación al 2020 y eso es preocupante y eso viene y eso que el incremento que sustenta es un alza del petróleo de 52 dólares a 89 y como estaremos ahora cuando el rango de incremento de 80 dólares a nivel internacional al pasar de 57 a 130 y ahora está fluctuando entre 103 pero volviendo a la pregunta ¿cómo contrarrestar el costo? entonces mire los costos el costo de la canasta básica el costo de la vida es trasladado por los mismos productores por los mismos empresarios pero no es digamos ellos tratan de compensar todo ese incremento del costo de energía esos incrementos en el combustible incrementos en los fletes que se han tomado medidas entonces lo que debe hacer el gobierno y hablando del tema presupuestario ya que lo mencionaron lo mencionó el licenciado Raudales pues tenemos que devolver a los programas de compensación del ingreso a los programas de transferencias condicionadas o no condicionadas porque si vemos la condición del mercado laboral y esto es importante decirlo las medidas compensatorias que está tomando ahorita el gobierno es para volver a una situación que ya estaba deteriorada y el mercado laboral registra 2.5 millones de sus empleados y esta gente que desea trabajar 1.5 desea trabajar pero no puede trabajar la jornada laboral completa y no gana ni siquiera un salario mínimo y sobre esto le viene este nivel inflacionario y hay una expectativa de 6 meses que no sabemos cómo va a evolucionar por el problema en Ucrania entonces y vemos que el subempleo continúa aumentando el subempleo visible aumentó en un millón tenemos un millón de nuevos subempleados del 2014 al 2021 imagínense y quienes para el público los subempleados ellos no ganan ni siquiera gente que desea ganar más y no ganan ni siquiera el salario mínimo y la ley del empleo por hora generó ese nuevo millón de subempleados que no es el tema de hoy entonces ya de por sí había una condición crónica en el mercado laboral institucionalizada a través de una ley y con una condición de pobreza estructural que ya lo había mencionado lo mencionamos en el tema del agro entonces lo que queda es que además de las medidas energéticas de compensación energética que está tomando el gobierno a través de subsidios rebajas ese gasto compensatorio en los fletes para los importadores entonces tenemos que volver otra vez y agilizar medidas compensatorias a los ingresos el ingreso per cápita en Honduras anda en 2700 lempiras o sea hay una brecha de desigualdad tan grande que ahorita lo más probable lo que va a suceder en esta crisis energética es que esa brecha se va a seguir ampliando y el problema del mercado laboral no se va a resolver en el corto plazo el deterioro de los ingresos va a continuar porque la inflación se lo come entonces es tiempo de poner en agenda entonces una política de subsidios pero ya no estoy hablando de los subsidios de energía ya no estoy hablando de subsidios de otra naturaleza relacionada siempre con el tema energético por lo tanto eso es una parte por parte del gobierno y lo otro lo que preguntaba Raúl son las medidas de racionalización el uso de la energía en casa la racionalización del uso de los vehículos en casa o sea utilizar lo necesario entonces la campaña que decía el arquitecto una campaña de concientización de la población y esto es de carácter urgente esto es una emergencia inclusive se debería decretar emergencia nacional energética a mí me parece que en general las medidas que se han tomado son correctas emergencia nacional energética antes de eso ya se subsidia la factura eléctrica para consumidores de menor rango pero hay reclamos por la paga de la clase alta media media y la media baja bueno la clase alta los ricos ayer que entrevistaba al presidente expresidente Correa de Ecuador decía que un amigo mío no voy a mencionar el nombre que lo conocen todos ustedes me dijo un día mira Raúl te vendo esta casa ajale ni que me la reales te la compro así le dije ni que me la reales la agarro ¿por qué? ¿cuánto pagas de luz? 100 mil esos que paguen luego que tienes a grandes mansiones todos los ricos ricos que paguen porque tienen la producción generan dinero que es el 1% de los hondureños pero ajá si yo creo que aquí el gran problema de esto es el tema de los costos sobre todo para la pequeña y la mediana empresa ahí es donde yo siento que también hay que ver de qué forma se puede lograr que esto no vaya más bien a producir o a provocar un agrietamiento mayor del desempleo acá en el país si se empiezan a dar cierre de empresas debido al incremento en los costos porque hay que recordar que la gran mayoría Raúl de las empresas hondureñas son micro pequeñas y hasta medianas que la gran empresa que está bien que pague el valor actual de la energía que dicho sea de paso debe de irse reduciendo en términos de la reducción de los costos y ahí yo quiero mencionar algo de lo que decía acá Erwin y es el tema de la cómo lograr una negociación adecuada ayer por cierto ya lo mencionaste el presidente Correa hablaba sobre la necesaria negociación de esos contratos de energía o la necesaria renegociación en el sentido de que se debe los productores o los generadores de energía deben entender que esto es como un barco y que si el barco se hunde ellos también se van o sea que su negocio depende de que no vaya a haber una crisis como la que se no se les puede pagar pero es renegociar los precios y la deuda ambas cosas y Correa dijo que era capitalismo corrupto eso no era ni siquiera como dijo él ni siquiera es neoliberalismo no es ni siquiera neoliberalismo ni siquiera es capitalismo o economía en el mercado en el mejor sentido ni siquiera es competencia pura así es que la liberalización del mercado eléctrico más bien ¿cuál liberalización? si se anticiparon amarrar todos los contratos todo lo contrario oligopolio aquí la escalada del sector eléctrico comenzó en 1994 cuando dos o tres empresarios aborazados mercantilistas empezaron a adueñarse de este mercado y nos tienen ahora nos tienen ahora prácticamente emblocados a todo el país porque no solamente los pobres pero también los pobres y sobre todo ellos están pagando la situación que se está viviendo pero además esto se ha revertido incluso hasta en la gran empresa porque no puede ser competitiva si es exportadora no puede ser competitiva porque tenemos vecinos aquí no más dos vecinos pegaditos que tienen condiciones en su mercado energético muchísimo más ventajosas que en el caso hondureño es que mientras esta situación y yo creo que esa es una tarea fundamental que debe de realizar el gobierno pero yo te estaba diciendo Raúl que me parece muy positivo que el ministro el joven Tejada Carvajal esté en este momento organizando o ha organizado ya una mesa multisectorial me parece positivo en el sentido de que esta es una tarea de toda la ciudadanía de todas las fuerzas económicas y políticas del país porque es una responsabilidad de todos los hondureños yo no tengo una vez hablé por teléfono con el ministro muy amable por cierto es una tarea no fácil es una tarea complicada es que se encuentra en una disyuntiva es un tema de economía política Raúl y se encuentra en una disyuntiva porque cualquier medida de subsidio que se tome aunque hay un subsidio cruzado pero la rebaja de la tarifa ya lo dije impacta en los ingresos del ENE la recuperación se posterga entonces ¿a qué obliga eso al secretario Tejada al gerente de la ENE obliga a tomar medidas de carácter urgente para reducir pérdidas técnicas que se consigan los recursos 400, 500 millones de dólares para poder realizar esas inversiones para poder compensar disminuir las pérdidas técnicas de manera de que eso genere ingresos adicionales y compense reducciones a tarifas porque esto va a seguir esto va a seguir entonces el combate al hurto entonces si todos nos vamos a sacrificar entonces los que tienen tienen que pagar y los mayores evasores perdón los mayores ¿cuál sería el sinónimo para no decir ladrones? no me quiero comprometer ya lo dije ya lo dijiste pero no voy a decir quién pues entonces es un tema de desigualdad para evadir responsabilidad pero eso obliga y nos lleva al tema de la recuperación financiera y que se tomen las medidas ya desde ahora ir sentando las bases para hacer lo que no y se hizo en el pasado reciente la interventora lo que no hicieron los antiguos gerentes y yo no no avizoro que haya una auditoría forense en el tema financiero ya lo mencioné aquí mismo en el CER yo ya lo dije una vez entonces urge urge revisar el tema legal de las demandas de la INE hay generadores los contactos no es que ellos con esas leyes que que favorecieron algunas crearon algunas condiciones para que la INE pague más por la energía que el costo lo incremente y ellos han encontrado espacios legales hay vacíos en esas leyes que permiten demandar a la INE digamos porque no me conectaste tres horas al lado de ese digamos si yo soy eólico pero la demanda en ese momento es hídrica porque no hay viento hay que pagarle y por eso demandan a la INE y son demandas en millones de dólares yo conozco demandas eso proviene de los contratos eso les digo viene de contratos mal negociados entonces entonces urge es decir una persona perdónenme los diputados que estaban en ese momento no los de ahora los diputados que negociaron más contratos o bueno digamos que cuando todo el Congreso ya va cocinado pero el problema es la gente que negoció esos contratos como se les ocurre que están ahí contratados por el pueblo hondureño y no pensar en el bienestar del país a la hora de decir o aceptar estas condiciones tan tan guioninas hay demandas que sobrepasan los 100 millones de dólares a una institución que está en número rojo ¿de dónde va a pagarle? pero es que hay una cosa muy clara con estos contratos hay muchos contratos que no se cumplen como deben de ser es al momento de renegociarlos lo primero que hay que hacer es revisarlos todos minuciosamente y tener el as bajo la manga como dicen bueno muchas autoridades ya lo revisamos ya platicamos con ellos ya nos sentamos el mismo juez se sentó con la interventora anterior y al final no se hace nada pero es que ahí viene también lo que es la decisión no se hace nada la voluntad política es voluntad política lo que tiene postrada la INES se llama falta de voluntad política punto y aparte bueno esperemos que esto se revierta ahora claro yo tengo confianza esto es un inicio es que tiene que hacerlo porque si no lo hace va para abajo ustedes que saben de eso razonando los gerentes de la INE de los últimos años es un desastre gente que no sabe pero es que iba por un fin no por eso pero mire en este momento no se el licenciado Tejada ingeniero ingeniero doctor doctor entiendo que él era catedrático universitario tienen que poner en la INE alguien que sepa porque por ahí la vez pasada estuvo una comisión interventora de tres que solo andaban viendo como le arrebataban el contrato de H para entregárselo a unos privados que querían robarse ese contrato esos eran los interventores la señora Miriam Guzmán que del azar pasó a la INE que sabe Miriam Guzmán de la INE nada que puede haber Miriam Guzmán más que yo de la INE nada o sea si a mí me dicen Raúl vas a ser gerente de la INE no gracias no pero ajá que sabe Miriam Guzmán de la INE nada que y todos los anteriores también nada y lo que sabían que era de leyes no revisaron contratos porque ahí estaba el asunto si pero mire si razonando si hay un buen gerente que sepa del tema busca buenos abogados que revisen los contratos pero fíjate me han dicho a mí no sé si estaría en lo cierto vos me corregís Raúl que se le ha ofrecido la gerencia de la empresa a gente que entiende el tema y no han aceptado y yo creo que la razón me atrevo a especular que la razón por la cual esta gente no ha aceptado es porque tienen miedo a que desde el más alto nivel y hay que decirlo pase lo que lo que estaba mencionando ahorita lo que estaba mencionando ahorita mis dos colegas que no haya voluntad política de que esto se revierta porque más allá del conocimiento que está muy bien yo yo comparto completamente contigo de que tiene que quien lidere estos procesos tienen que ser personas entendidas en la materia ya debemos de estar primero ensayando curvas de aprendizaje que son muy largas o improvisando medidas tomadas por personas que no entienden el tema pero más allá de eso es fundamental que existe una voluntad de revertir este proceso y de hacer entrar en razón a quien corresponde que es a los generadores de energía a los que firmaron esos contratos y a quienes han estado demandando al país por dinero que no existe que solo existe en las arcas del tesoro nacional y que ese dinero debería estar sirviendo más bien para reactivar las escuelas para mejorar los hospitales para mejorar las carreteras hacer al país más competitivo en vez de estar pagando subsidiando a la ENE entonces mientras no convenzamos a esta gente no busquemos formas adecuadas inteligentes de convencer a esta gente repito de que si fracasa la ENE fracasamos todos y fracasan ellos también se van a hundir las empresas mismas de ellos también mientras no convenzamos de eso a esta gente el problema no se va a resolver está muy bien hay que buscar a un gerente que esté dispuesto y que además conozca la materia conozca el tema de energía pero sobre todo debe de haber convicción clara en todo el tinglado gubernamental de que este asunto hay que revertirlo de que esta situación que nos ha venido afectando en 1993 que se creó la ley del subsector eléctrico y que tiene hundido al sector energético aquí en el país el sector eléctrico aquí en el país debe de cambiar es que nadie quiere gerenciar una empresa en números rojos y peor la ENE porque hay temas de carácter legal hay temas de carácter laboral una ley general de la industria eléctrica que se aplicó a medias y tema de intereses aquí también hay un tema de patriotismo si está en números rojos la empresa y siempre va a generar pérdidas y va a tener ese déficit de 11 mil 12 mil millones cada mes de enero ese es un flujo de caja entonces yo creo que tiene que estar sobreentendido que es una empresa en quiebra pero tiene que sentar las bases desde ahora para entonces en un periodo cuando se vence el contrato de H en año y medio ya están las bases sentadas para una reducción de pérdidas técnicas y políticas de antiurto y todo pero díganme algo aquí en Honduras yo tuve la oportunidad de tratar al señor Roa Barragán que fue gerente de H y que ahora se fue a dirigir la campaña del señor Petro en Colombia increíble imagínate que estaba acá iniciando una empresa y ahora resulta que está el partido de Petro me parece una cosa rocambolesca pero te voy a decir algo cuando yo hablaba con él ese hombre tenía conocimiento de eso de la ENE de la energía y en Honduras no hay alguien así porque de verdad si hay gente nombres lo voy a anotar nombres y se los vamos a con todo respeto se los vamos a proponer a doña Chomara es que ya se les ha ofrecido Raúl dame nombre ¿no es nombre? el ingeniero Arria Gaya Camán está desfasado hombre Arria Gaya Camán juega en el gobierno de Carlos Flores en el 2000 en el 98 en el 98 en el 98 en el 98 Arria Gaya Camán es un buen hombre un buen cepilla también ya está mayor busquemos gente capaz joven que tenga capacidad ese robo ese robo sabía de eso vaya el ingeniero Mario Zelaya por ejemplo Mario Zelaya es uno muy bueno yo no entiendo porque no lo han llamado Mario Zelaya el ingeniero Deras ¿cuál Deras? Deras el que fue gerente interino por unos días que son gente que se han formado en la ENE y que han conocido son gente de adentro tiene que ser gente que ha estado en el ENE y lo único que necesitan ellas es acuerparse con voluntad política es que necesitan apoyo el miedo que tiene la gente Raúl es que no se les dé el apoyo de arriba así es si vos seguís si vos lo vas a poner ahí de carne de cañón de esos coyotes de esos monstruos que están ahí manejando el tema hay que reconocerlo Raúl hay muchas presiones el tema los mercados no solamente el energético pero el energético especialmente están manejados acá por grupos que son muy fuertes que tienen un poder que tienen el poder capturado acá en el país y que no lo van a dejar así nomás se necesita mucha muñeca política para poder trabajar y negociar con ellos esto no es el primer país en donde pasa Raúl hay ejemplos buenos de gente que ha hecho cosas de forma positiva en otros países y que han arreglado el problema entonces yo creo que es un poco de ver también de hacer un benchmarking y ver qué es lo que se ha hecho bien en otros lugares para que eso pueda de alguna manera replicarse acá de forma positiva y ayudar a la gente que entiende el problema energético acá porque si repito gente como la que hemos mencionado son personas que conocen el tema energético pero no podemos decir que no pero ojo hay que tener cuidado también por otro lado muchos de los técnicos muy buenos por cierto que han salido de la ENE han sido jalados por la empresa privada estos mismos generadores y hoy en día son gente muy conocedora también pero tomar a alguien de estas personas y ponerlo al mando de la ENE sería como poner a los privados al mando del asunto energético el asunto de energía ¿por qué? porque prácticamente los han hemos visto incluso personeros de estas asociaciones de energía renovable por ejemplo que ellos nunca aceptan que ellos son parte del problema de la ENE solo le echan la culpa a las pérdidas y a las malas decisiones del gobierno pero nunca lo han aceptado ¿por qué? porque ellos tienen que responder a los intereses de sus sectores que hoy son ellos parte de de estos sectores entonces hay que tener mucho cuidado porque yo por ejemplo yo tengo otro nombre de alguien que es muy brillante en esto que es el el ingeniero Morán José José Morán José Morán y es muy muy bueno conoce esto incluso ha hecho artículos donde explica muchas de las situaciones que dan el descalabro financiero de la ENE pero eso es la teoría no 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 él ha trabajado toda su vida en eso ¿cómo se llama? José José Morán pero él en este momento está presidiendo la CRE entiendo claro pero una cosa es lo que tiene que hacer la CRE y otra cosa es lo que la ENE tiene que echar a andar y ahí viene el asunto ¿por qué? porque también cuando decimos voluntad política también tenemos que buscar transparencia esa transparencia es la que le puede dar la vigencia al que pueda ser el que dirija a futuro esta empresa nacional de energía yo decía anoche en un foro y que todos estos personajes que llegan a estas instituciones clave en Honduras en el desarrollo de Honduras no pueden llegar a gerenciar tienen que llegar a reformar si se va a ir a gerenciar el día a día el día a día un problema como el del ENE no hay salida apago a fuego no hay salida no hay a mediano y largo plazo no hay solución tiene que ser alguien que ha estado en ENE solo el que ha estado adentro del ENE comprende el problema de la ENE no puede venir de afuera es mandatorio requisito número uno para esa lista que está armando ahí Raúl Valladares ya sabemos quien es la mano que me hace la cuna no no sino que no de verdad y van a poner a quien pues van a ir a lo mismo no pero ninguno de ellos ha estado gerenciando cuando viene el fondo monetario a ver y leen a ustedes que fuimos igual no sirve Honduras si hace poco vino personeros de Estados Unidos a decirnos más bien a promover las APP a promover las alianzas públicos privadas eso es lo que nos tiene mostrado a eso viene y eso es preocupante el gobierno tiene que tener mucho tacto y no decirle todo si al gobierno americano que hay un personero a decirnos no vamos por la decisión y desde bajo el modelo de asociación público privada las tres empresas generación transmisión y distribución por favor si ahí tenemos el caso de H y ese error es grave porque queremos partir el problema en tres o sea no podemos con uno y lo queremos partir en tres y eso significa porque dicen que la exención es para darle competitividad a las tres empresas no va a dar competitividad correcto no va a dar yo soy economista yo soy economista yo estudié mucha microeconomía también yo le decía a alguien yo no puedo entender de qué manera va a ser competitivo eso a mí que me expliquen porque yo he escuchado o sea yo no soy especialista en energía no puedo hablar me abstengo de hablar pero si soy si soy especialista en economía y lo que yo si entiendo es que partiendo esa empresa en tres no estás logrando ninguna competencia a ver qué competencia estás generando ahí entonces que me expliquen yo estoy dispuesto a aprender en ese sentido pero pero te acompaño en eso porque yo quedé distribución generación y transmisión división y transmisión y luego comercialización también vamos a tres jefes tres jefes no no van a poner de acuerdo estoy compacto con Julio que nos expliquen cuál es la ganancia de poner tres en vez de uno pero es que mire es sencillo o sea el problema de la INE lo tiene que resolver el Estado o sea el gobierno tiene que resolverlo resuélvanlo y después analicen si hay que escindirla o no ¿por qué? porque sea como sea lo que se está buscando a la larga es tener más posibilidad de buscar carne fresca para caerle de parte de los privados ¿por qué? porque definitivamente lo que está sucediendo en este momento es que la INE todavía tiene ciertos bienes a los cuales son muy apetecidos para poderlos tomar el caso de Patuca casi lo agarran las represas claro Patuca casi convencen a los personeros de la INE que se los diera a cambio de la deuda ¿y qué significa eso? es como que si usted tiene un supermercado del cual vive y lo tiene que dar por deuda y después de que va a vivir o sea es absurdo sin embargo lo que están buscando y están presionando y recordemos que esa es una de las presiones que ha hecho el fondo desde hace mucho tiempo atrás y que al final el personero de la Secretaría de Energía de Estados Unidos vino a presionar eso todavía porque están en el mismo camino pero definitivamente la INE yo lo he dicho en esta forma si es un problema de la INE renegociemos todo y después busquemos fondos para sanearla y después pensemos cualquier cosa mire por ejemplo otra cosa la sobrepoblación de empleados en la INE es el cachimbo de activistas por eso creo que es un problema político de activistas que ganan un montón de pistos sin hacer nada politizaron la INE la llenaron de activistas ¿cuántos empleados tienen esas celulares? ¿cuántos empleados tienen? y ganan millones y millones por cierto a esos de Tigo les han dado el espectro eso es un delito se los van a revertir se los van a revertir es sinvergüenza de eso pero ¿por qué no ser eficiente el INE? no que tienen activistas y que ganan 60 80 pero eso pasa en todo el gobierno eso pasa en todo el gobierno esa es la eficiencia administrativa que impacta en la estructura de costos del INE esa planilla tan alta 1500 millones de lempiras al año mire y volviendo al tema de la decisión a mi me preocupa los organismos internacionales presionando el BESI tiene billete para la decisión pero no tiene billete para las inversiones en distribución ¿cómo es eso? ¿por qué no renegociar señores? ¿quién es el que decide al final quién necesita los recursos? ¿quién identifica las necesidades del país? somos nosotros ¿qué se hacía antes? usted sabe que a la CEFIN le clavaron una paralela en la coordinación general de gobierno y las decisiones de selección de proyectos y priorización de proyectos pasaban en papel por la CEFIN por la dirección de inversiones pero quien tomaba la decisión de que proyectos ejecutaban eran 5 o 6 jodidos allá en la Secretaría General de Gobierno que casi todos eran abogados entonces ¿por qué ahora que se está volviendo a la institucionalidad y devolviéndole las funciones a todas las Secretarías de Estado porque ese es un hecho ¿por qué no decirle al BESI o al organismo internacional que tiene esa disponibilidad de recursos para una si hay decisión ¿por qué señor présteme esos recursos para inversiones en transmisión présteme esos recursos para inversiones en distribución que esa es la base para la recuperación financiera del INE además de los contratos entonces volvemos al tema voluntad política el acreedor no define qué le va a prestar al gobierno el gobierno que decide lo que yo necesito el plan de lo que necesita ahora Erwin yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo pero hay que recordar una cosa todo este esquema también obedece a un desmontaje que se hizo del sector público hace muchos años totalmente de acuerdo a ver yo estoy de acuerdo yo sí estoy de acuerdo con que la parte de definición de la inversión pública y todo tiene que estar en una secretaría de planificación como estaba antes de los años 90 en los años 90 había una secretaría de planificación y ahí estaba la dirección de inversión pública luego lo que se hace cierran la secretaría y no hayaban qué hacer con la tal dirección de inversión pública y lo fueron a meter a finanzas que tiene que estar haciendo en finanzas una dirección de inversión pública cuando tiene que haber un cerebro que piense cómo gestionar el elemento luego se va a meter yo estoy totalmente de acuerdo contigo se va a meter se crea una paralela en coordinación general de gobierno que debilita todavía más ya era débil la inversión pública en finanzas pero acá lo debilita más porque ponen a personas sin criterio técnico sino más bien con criterio político que lo que hacen es conversar por teléfono con aquellos que vienen a ofrecer que vienen a a manipular entonces mientras el gobierno también no se ponga fuerte y genere un tinglado una organización fuerte que permita que se negocie de manera adecuada y no con criterios de politización y de beneficio para ciertos sectores el asunto no va a cambiar entonces es un juego de las dos partes yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque el gran problema que hemos tenido ya hace bastantes años Raúl esto no es nuevo es un asunto que yo podría decir que en la historia de Honduras jamás ha sido fuerte es que los prestamistas los financiistas vienen a imponer aquí vienen a imponer ¿por qué? porque no hay cuadros bien formados que permitan negociar adecuadamente entonces cuando vos hablas con alguien de Valcom Mundial te dicen mira a ver si yo tuviera una buena propuesta yo no vendría a ofrecer acá lo que me hizo mi entorno el problema es que si no tenés no tenés con quien hablar vienen a también o solo te presto para infraestructura o no yo decido yo decido ya no tenemos no tenemos nada porque ellos decidieron que invertir digamos toda esa transformación de infraestructura portuaria aeroportuaria a través de los modelos de APP fue promovida por los mismos acreedores pero por supuesto y que es lo que generaron oligopolios monopolios monopolios entonces ellos nos vienen a imponer entonces ahí tenemos un problema relacionado con la inversión y esa es otra línea de investigación distinguidos que ha pasado con esa priorización y selección de inversiones públicas en que se ha ido en todos estos 12 años ese es un mensaje para el consejo nacional de corrupción sí pero sí sí pero 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 va más allá de eso no es de inversión pública va más allá de eso fíjate que interesante lo que estás diciendo pero al final cuál es la respuesta también institucional cuál es la respuesta del estado frente a estas cosas fíjate un tema que es clave frente a toda esta esta nueva reorganización industrial que se está dando a nivel internacional porque no solo es aquí vos mismo estabas hablando ahorita de que se generan monopolios oligopolios debido a este tipo de decisiones tenemos una comisión de competencia de competencia de competencia de competencia y imagínate exactamente pero imagínate quién ponen ahí con criterio político a personas que no tienen ni idea de qué es eso y te lo digo con conocimiento de causa porque a mí me fueron a buscar los tres anteriores y voy a en esto voy a voy a voy a voy a voy a ser infidente ahora contá me fueron me fueron a buscar los tres anteriores cuando yo era ministro de planificación casi a preguntarme que era eso que le estaban dando no pero entonces no no pero miren la desgracia de este país saben que es lo que preguntan primero cuánto es el sueldo no claro cuánto es el sueldo pero al final todos sabemos fíjate fíjate que interesante porque casi fue público esta vez cómo se eligieron estos tres comisionados y mirarles el perfil y yo no estoy diciendo por favor no es un ataque personal pero ese es un tema bien delicado en el contexto actual si hay oficina estatal porque no es una oficina del gobierno es una oficina del estado elegida por el congreso nacional que debe ser cuidadosa en la vigilancia en el estricto cumplimiento de temas de competencia acá en el país para romper los oligopolios y los monopolios y darle a la población al público en general la posibilidad de acceder a precios adecuados a que puedan tener opciones de elegir tiene que ser ahí tiene que estar compuesto por un equipo técnico muy riguroso que entienda muy bien el tema de que es la competencia y aquí prácticamente nadie conoce eso y dejémosle una tarea a los que están ahorita que analicen que ha pasado en términos de competencia con estos nuevos monopolios de aeropuertos y puertos y ver que beneficio cual ha sido el costo beneficio ahí tienen la tarea y que vean el impacto porque esto lo que ha generado son fallas de mercado un modelo de asociación que ha generado fallas de mercado que es eso encarece en vez de de disminuir mejorar la calidad y disminuir los precios ha desmejorado la calidad del bien y servicio público que era público con precios más altos entonces el modelo no funcionó pero aquí viene algo que voy a retomar lo que decía Julio y es muy importante planificar todo país que ha ido en desarrollo ha planificado y al planificar sabe hacia dónde va qué rumbo va a tomar veamos el ejemplo de Tegucigalpa cuánto hace que los arquitectos el colegio de arquitectos le ha pedido a las alcaldías hagan un plan de un plan maestro que nos diga cómo planificamos nuestra ciudad antes que sea muy tarde Tegucigalpa es un caos porque no se ha planificado el país es un caos porque se dejó de planificar cuando se hablaba con su plan en aquel tiempo era precisamente para dirigir la ruta en que el país debería de seguir y entonces como no hay planificación es ahí los exideros necesarios para poder decir vamos a desarrollar un proyecto otro proyecto otro proyecto que más responden a intereses particulares que a lo que es el beneficio del país entonces ese ese tiene que ser incluso para saber cómo dar las inversiones en proyectos de agricultura de turismo de sociales y todo para este gobierno esta es prácticamente una exigencia que debería de ponerse este gobierno de planificar el futuro de Honduras y luego tratar de blindarlo porque en otros países la planificación dice cómo tiene que trabajarse el desarrollo de un país y el gobierno sólo llega a administrar la cosa pública de inmediato pero aquí no estamos hablando aquí ni de planificación centralizada ni siquiera de planificación indicativa como se daba en los años 50 60 estamos hablando de una secretaría que debería ser el cerebro creo que eso es lo que está diciendo que debería ser el cerebro de la organización gubernamental para un para un cumplimiento estricto que sea la que hable también con el sector privado para que definan un poco más o menos cuáles deben ser los canales para facilitar el tema del cumplimiento así es como se entendería en el siglo XXI digamos en el contexto actual pero yo creo que entonces es un tema de organización industrial para poder verificar que hay un crecimiento adecuado en el país que los niveles de competencia se generen de forma adecuada lamentablemente se vulgarizan estas cosas lamentablemente la misma falta de 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 elementos competitivos en el en el en el mismo gobierno para que puedan generar propuestas adecuadas es lo que es lo que hace que aquí todo el mundo venga a mandar mira aquí me mandan un mensaje no voy a decir el nombre de la persona que me lo manda porque lo voy a quemar pero no pero aquí lo bueno es quemar a la mara fíjate que a mí me escriben Raúl tal cosa pero no me digan mi nombre como decía don Jaime Rosenthal miren a mí no me cuenten nada que yo no soy tapadero de nadie mira no 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 pero mira me ponen no se trata de generar competencia el tema de la decisión del ENE me dicen oye bien es que me da risa así lo han vendido la decisión del ENE es para obtener financiamiento que la ENE no podría obtener porque no es sujeto de crédito entonces es un compromiso pues o sea eso es lo que decía pero el estado si lo puede hacer eso lo voy a escindir oíme que clase de argumento es ese absurdo que clase de argumento es ese ah no es que fíjate que si no no me dan pisto y yo necesito pisto entonces mejor voy a hacer lo que me dice el prestamista como que venga mi un banco privado a decirme mira te voy a prestar dinero pero si pones a tus hijos en la elbe pero si encuentran dinero para endeudar para pagarle a los generadores para eso si se encuentra pero no para invertir eso es lo que le estoy diciendo que es penoso entonces nos quieren imponer mire ahí lo que queda es modificación de la ley si la ENE va a ser verticalizada va a seguir así aunque la decisión yo entiendo que es legalmente y existe legalmente legalmente correcto pero no se ha descendido en el término de quien es el operador privado no se ha operado y se han hecho modelizaciones y obviamente mire usted puede hacer las más bonitas modelizaciones financieras y que le salga una TIR del 15% etcétera de acuerdo a los parámetros de competencia pero pero son modelos son modelizaciones en Honduras predomina hay un problema moral hay una crisis de valores donde en vez de no solamente el rendimiento de la inversión que más consigo si yo dirijo esta empresa los periódicos destacan hoy disculpen dice aquí en 4 además en 4.68% baja la tarifa de energía para abril mayo y junio si esa fue una decisión que tomó ayer el trimestre pero eso es precisamente porque usaron valores atrasados ¿verdad? ¿qué quiere decir diciembre y enero? ¿qué quiere decir que pasa? no no porque legalmente la forma de hacer eso en español que la gente entienda si nosotros nos damos cuenta cómo ha venido fluctuando el precio del petróleo nosotros creíamos sencillamente no hay de otra forma más que el alza de la tarifa porque el petróleo ha estado subiendo estrepitosamente y esperábamos nosotros un 5 o 6% más o menos y eso ya estaba casi claro pero claro al utilizar la la CRE los valores de tanto consumo tanto lo que es precios de petróleo de los meses noviembre diciembre y enero cuando el petróleo estuvo en precios que andaban entre los 65 y los y los 85 89 dólares el barril no a los precios que tenemos hoy eso dio la posibilidad y y era una estabilidad bastante buena porque en algunos días de esos meses bajaba todavía y llegaba hasta 60 dólares el barril en algunos puntos entonces eso propició la rebaja de la tarifa legalmente es correcta porque toman valores que son reales pero claro por eso se sabe que para la próxima lo que va a suceder es un impacto fuerte ¿por qué? porque van a tomar los valores de febrero y marzo donde el petróleo se ha ido para arriba y donde el precio de la energía térmica está incidiendo fuertemente en la tarifa y todavía tenemos que sumarle lo que va a suceder en abril así que eso es permítame hola Raúl buenos días el problema dice Alfredo Montalbán de la ENEGEL personal supernumerario hay dos sindicatos también tienen varias cabezas gerenciales la CRE es una comisión sin razón de existir y con grandes salarios votados plantas de generación y transmisión personal sin conocimiento no se sabe quien manda ahí y no digamos los costos altísimos a los generadores privados contratos impagables ojalá este gobierno tome en serio los problemas de la empresa y no solo lo sigan utilizando como la vaca lechera para varios sectores de la sociedad saludos a los distinguidos invitados bueno entonces algunos consejos que dejó el presidente Correa que deben ser tomados en consideración por el gobierno de Xiomara Castro aquí algunos están destacando de la protesta del gobierno de Ecuador que por qué vino Correa bueno doña Xiomara puede invitar a quien quiera porque es prófugo de la justicia de la ultraderecha de Ecuador pero si los conocimientos de Correa tampoco los podemos desconocer más allá de lo que pase de la política y de que lo anden persiguiendo más allá de lo que pase o lo que digan el tema es que el hombre fue un presidente exitoso le guste o nos guste o no yo te comentaba ayer en un mensajito yo tengo diferencia de pensamiento con Correa pero yo no puedo desconocer que fue un presidente exitoso y que más el mismo Juan Orlando fue allá a pedir cacao a Quito al comienzo de su gobierno a tratar de entender cómo era que había tenido tanto éxito Correa en sus 10 años de gobierno entonces a ver yo creo que hubo muchas cosas que se dijeron aquí y te felicito porque fue un excelente programa el de ayer que constituyen consejos sanos para lo que debe hacer cualquier administración que sea responsable y sobre todo creo que lo más importante y lo decía acá el arquitecto es aquí estamos pasando por una crisis moral y es fundamental que quien tome decisiones en el país lo haga considerando el bienestar futuro de esta sociedad porque al final yo siento que como que ya estamos tocando fondo en muchos aspectos y es necesario revertir muchísimas de las medidas negativas que se dieron en los últimos años correcto y Correa es doctor en economía pero también hay que recordar que en Honduras hay buenos economistas también yo defiendo al gremio no defiendo al colegio de economistas pero si defiendo al gremio no, no yo estoy de acuerdo que aquí hay muy buenos profesionales hay muy buenos profesionales y obvio si él viene como asesor pues está bien sus consejos son bienvenidos como dice el libro si tuvo éxito entonces y que interesante que conoce al detalle explicó el problema energético pero similar es la misma sombra es el mismo problema es la misma fotografía por eso yo te decía que ya ya hemos tenido o sea este no es el primer país en donde pasa una situación como la que estamos viviendo ahora en muchos países latinoamericanos de África han habido problemas similares y se han resuelto con bastante éxito si se pone voluntad política un elemento clave es que repito tiene que estar ahí la gente adecuada pero además tiene que ponerse serio a la gente para negociar con quienes han estado desangrando esa institución no solo hay que ver a Correa como el político como el presidente como lo repito él es un doctor en economía el hombre maneja bien el tema más su experiencia exitosa en el Ecuador y bien bueno si viene asesor cualquier consejo es bienvenido aclaró él que que lo que le pagaron es el boleto y el hotel pero fue claro el hombre pero si me contratan como asesor yo acepto debo vivo hay una cosa que yo creo muy claro él tiene mucho conocimiento de lo que echó a andar en su país estaba en condiciones iguales o peores de repente que Honduras no mucho peores acuérdate que Ecuador tuvo seis presidentes en cinco años antes de Correa entonces ya con solo parar esa 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 tendencia y ya tendrá un éxito esa inestabilidad política no entonces yo si creo que él y no lo no lo veo de la forma ideológica que se puede ver por muchas partes sinceramente él si tiene un bagaje de información de experiencia que nos puede ayudar pero definitivamente los economistas de nuestro país los financiistas de nuestro país abonados con los sociólogos y todos los los que conocemos este país tenemos que ser los que echemos a andar la recuperación de Honduras no va a venir alguien de afuera a decir un asesoría sencilla bien perfecto pero los que conocemos la verdad somos los que hemos vivido en esto en los últimos años total bueno vamos a otros temas también que tengo anotados aquí ya me queda poco tiempo políticas de incentivos a las MIPIMES generación de empleos en las MIPIMES avance de la revisión de la fórmula del petróleo eso ya lo hemos hablado y cómo aplicar la reorientación de las exoneraciones y otras herramientas fiscales en favor de la producción Julio mira que fuese no no el tema de las de las de las pequeñas y medianas empresas acá en el país también ha sido un tema abandonado olvidado por las administraciones ya hace bastante tiempo eso de que le quieren incrementar al salario mínimo yo quisiera que todos los hondureños ganaran bien pero si le incrementan mucho al salario mínimo yo he estado hablando con varios empresarios yo voy a correr la gente si es que mira a ver no el empresario no yo si aquí el dueño es César pero que no te mal interprete mira ya se pusieron los camarógrafos el pago aquel Gerson fue gran brinco dije que te va a correr te va a correr a vos me va a correr a mí pero es cierto si el incremento es alto el golpe para el trabajador el trabajador corre el gran riesgo que lo despidan porque aquí hay un empresario pero es que ahí ha habido mucho desconocimiento Raúl y mal manejo del tema por parte de todos para empezar los salarios son un elemento que refleja la productividad de un trabajador y el tema el abordaje con las MIPIMES más bien tiene que ver con la reducción de sus costos de sus costos de transacción y de sus costos operativos de sus costos de producción entonces entonces qué es lo que sucede exactamente un elemento clave es la energía otro elemento clave también es el tema impositivo a las a las a las MIPIMES las ahogan tanto con impuestos del gobierno como con impuestos municipales por otro lado la facilitación administrativa no la dejan operar adecuadamente y evidentemente hay un problema también en el tema crediticio no tienen acceso a crédito para poder crecer entonces qué sucede todo esto se traduce en una mortalidad muy alta las MIPIMES yo no sé si vos estuviste en un grupo de la universidad y que hizo un trabajo sobre MIPIMES pero las MIPIMES en el país son quizás quienes sustentan el empleo acá pero además quizás el elemento de la economía más descuidado ¿verdad? mira Fernando García cuando estuvo en el Ministerio de Economía allá por los 90 hizo un gran esfuerzo en un proceso que se llamaba la economía social ¿cómo lograr que hayan condiciones adecuadas que se les abran en espacios adecuados pero nunca ningún gobierno respetó los compromisos que están en esa ley y esa ley está vigente y nadie respeta esa ley ¿verdad? ningún gobierno ninguna Secretaría de Finanzas le ha dado lo que establece la ley para poder fortalecer la economía social acá en este país y repito no ha habido un esfuerzo serio para reducir los costos operativos y los costos de transacción a estas empresas de manera tal que se les pueda generar el espacio financiero adecuado para que puedan crecer porque en la medida en que la pequeña y la mediana empresa crezca se desarrolla tenga una vida adecuada tenga un entorno adecuado para poder vivir en esa medida van a tener también más dinero para poder subir los salarios entonces aquí no se trata de salario mínimo arquitecto si es salario mínimo si es cierto de acuerdo a la encuesta de hogares ¿sabe cuánta gente gana el salario mínimo que hay en el país? el 5% de la población económicamente activa el 5% de la población económicamente activa es decir perdón el 5% de los asalariados perdón no de la población económicamente activa porque la población económicamente activa son 4 millones de personas de los asalariados que son 2 millones 2.2 millones entonces solo el 5% el 33% de la población no gana salario mínimo son asalariados y se conforman con ganar menos del salario mínimo porque hay mucho incumplimiento solo miren esto un televidente un amigo saludo a a Rodolfo Caraccioli que yo sé con un gran esfuerzo fuimos compañeros de Emisoras Unidas muchos años él logró colocar una pequeña empresa pero me pone ahí te lo mandé Edi para que lo pongas y me dice correcto si suben los salarios sube todo a despedirse a dicho y miren subida de precios inflación suben los salarios suben los costos de producción suben las materias primas tal energía bueno a a por eso al incrementar bueno un expresidente me dijo tienen que medir eso del salario mínimo también si no los despidos masivos serían terribles es que subía el salario mínimo indistintamente al resto de los componentes de producción es como que si comenzamos a ver que los insumos suben yo no estoy de acuerdo si la clasificación de mi pyme es en base a la clasificación tributaria yo no diría que el problema está en Amipime yo diría en Amipe en la micro y la pequeña y en la micro y la pequeña hay mucha informalidad si usted quiere generar empleo inmediato en Honduras apoya a este sector formalice al informal porque le genera derechos para acceso al crédito y si quiere generar empleo entonces dele acceso dele todas las facilidades para que tenga acceso al crédito como todos estos programas estos fideicomisos van probi con fondo garantía que ya lo mencionamos entonces ahí si usted si una micro o pequeña contrata 5 empleados una vez que se le da el dinero para capital de trabajo y activo fijo imagínese que se estén financiando 50 mil micros cuánto empleo se genera 5 por 50 mil son 250 mil ese es el sector que hay que apoyar y ese ha sido el sector olvidado voy a aprovechar que están ustedes tres viene la semana santa ha estado este debate del empleo por hora y el turismo alega lo considero cierto ha estado quebrado el turismo los dos últimos años de la pandemia por supuesto que quieren contratar gente para la temporada alta que es esta semana santa cuídese porque el COVID viene matando gente si va para la playa por todos lados pero otros dicen que no que el empleo por hora no que debe ser votado eso es que el empleo por hora da derechos laborales lo que pasa es que los da parciales ¿a qué le sirve que le dé un día de vacaciones al año? todo es proporcional a las horas laboradas que no llegan ni a cuatro quizás y eso hunde al empleado en la pobreza porque no llegan no tienen la esperanza de ganar un salario mínimo más con estas presiones inflacionarias y el deterioro de la calidad de vida que se ha observado en los últimos años entonces lo que hay que hacer con la ley del salario mínimo es sectorizar y yo creo que eso ya está discutido en el Congreso de la Comisión ya se sentó con varios sectores y qué sectores se pueden beneficiar ahora si meten a la maquila ellos tienen sus propias negociaciones salariales y verdad que salen de un poquito de ese esquema y son más altos pero hay otros sectores que exigen y la ley que se aplique la ley del empleo por hora y en realidad no la merita y eso lo encuentra usted en industria eso sería fatal la manufactura pues ellos son competitivos hombre ellos tienen mercados en el exterior son alternativas y que al final cualquier iniciativa que genera empleo debería de ser si hay que revisarla revisenla el gran problema el gran problema arquitecto es la vulgarización el gran problema es cuando manipulas una ley para tus propios beneficios como empresario entonces yo estoy de acuerdo con que con que se generen alternativas a mi me parece una persona por ejemplo que estudia un joven que estudia y que necesita un trabajo por un rato está bien verdad por lo menos le estás dando la opción a una persona que no tiene interés en tener un trabajo de 8 horas en el momento entonces lo que hay que buscar es una forma de que esto no se convierta en un elemento manipulado por un grupo para sus propios usted que es economista se lo voy a poner así se lo voy a definir así la ley del salario mínimo es la institucionalización la legalización del subempleo en Honduras total lo está institucionalizando y mire yo ya hice el cálculo ahí están los datos del INE el subempleo donde están enmarcados la mayor parte que se ampara la ley del empleo por hora se ve claro un millón de nuevos subempleados es exagerado pero ahí está todo eso pero no se puede decir ¿cuánto es un millón? perdón de 4 millones de 25% de la población pero no podemos decir que ese millón de personas que están subempleados ahora es porque están empleados por 4 horas o por 3 horas hay que hacer los estudios eso es lo que vamos es porque el ingreso es menor ¿verdad? no evidentemente evidentemente ese millón de personas crecieron por las condiciones de paupérrimas del mercado laboral totalmente de acuerdo o sea por empleo pero lo raro es que en un span de 15 años la tasa de subempleo pasó de 20 a 43 y la del invisible se quedó estática entonces ahí tenemos una distorsión entonces esto generó fallas de mercado pero yo quisiera vincular esto y porque es algo que yo quise mencionar cuando hablaba y Raúl de la micro y la pequeña bueno la MIPIME yo en realidad hay medianas que deberían ser clasificadas como grandes contribuyentes no nos engañemos entonces hay que crear una política de incentivos a la micro y la pequeña a través de subsidios para compensar costos y que entonces puedan cumplir algunas obligaciones laborales porque este sector es el más importante ahorita en este momento de reactivación y además es el que más y hay que recordar que la micro y la pequeña están muchos sectores productivos no solamente es el micro artesanal lamentablemente empleo precario pero no podemos desconocer que son las que totalmente no pues si la famosa estadística del 70% que todo el mundo lo dice como se mire ese 70% de generación de empleo es como el COVID etcétera conseguir información hacer una investigación conseguir los datos duros para recolectar información sobre el sector informal la micro y la pequeña que el INE lo haga si tiene toda la plataforma métale dinero al INE todos estos años fuimos víctimas del maquillaje de los datos por parte del INE usted sabe bien en una mañana salió el dato de la pobreza de 74 y en el mediodía lo habían bajado de 56 hay que colaborar con la generación de datos porque es la base para el diseño de políticas públicas efectivas y fíjate más apoyo al INE y mira te voy a decir una cosa ayer Correa lo dijo claramente creo que fue una de las cosas más rescatables de las que mencionó aquí un nivel de 9 mil millones de reservas internacionales tampoco es normal o sea hay límites que son en meses de importación bueno evidentemente para Honduras 4.5 meses de importación es un buen nivel pero también es también es patológico para una economía que tengas reservas internacionales en el banco para 8 meses de importación y patológico es que la remesa llegue a 7 mil millones pero desde el punto de vista de la incapacidad de los sectores productivos a generar esa divisa porque sabemos muy bien que si la remesa está financiando el consumo de los hogares el 70% si lo vemos por la medición del lado del gasto el 70% del consumo fortalecer eso ayer Correa dijo ahí donde está Julio dijo aquí en Honduras los pobres son los que 900 millones no lo vamos a negar las exportaciones llegaron a 10 mil millones de dólares las importaciones a 13 mil entonces hay un déficit ahí como entonces y la remesa llegó a 7 mil millones entonces hombre quien está sosteniendo Honduras en realidad la pregunta es Erwin en cuánto estaría el tipo de cambio ahorita si no hubiera remesa en esta crisis en esta crisis financiera nos vamos la última pregunta si son tan amables que medidas fiscales se puede replantear en beneficio de la población medidas fiscales mira yo lo voy a adelantarme ya para cerrar yo lo vengo diciendo desde hace algunos meses ya en los medios en los que en los que puedo escribir mientras no se haga un replanteamiento serio en el servicio civil en Honduras no vamos para ningún lado y ese es un tema que también ha estado abandonado se ha olvidado y es uno de los dos grandes generadores de gasto en el país así es que tiene que comenzar por ahí el gobierno se han hecho propuestas lamentablemente no se oye padre porque yo creo que hay casi un acuerdo entre todos los partidos políticos de aquí de Honduras de que el 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 gran botín el gran botín político en el país es el servicio civil yo el político lo único que le puede ofrecer a sus votantes y está y eso estamos viendo claramente ahorita es un puesto de trabajo en el gobierno ahí andan reclamando entonces mientras no existe una reingeniería se tomaron la CA5 pues sí y diciendo necesitamos trabajo entonces nosotros entonces mientras no haya una reingeniería clara con definición de perfiles claros de puestos y una institución que maneje adecuadamente esto para que los cargos públicos para que las funciones de los empleados públicos sean por meritocracia este país va a seguir caminando hacia el despeñadero y conducir no solamente la revisión del servicio civil un gobierno más pequeño eficiente y electrónico y así se le puede dar un stop al crecimiento desmedido de las contrataciones por parte del gobierno central porque ya llega a 47 mil 50 mil millones la masa salarial oigan lo bien 47 mil a 50 mil millones la masa salarial de la administración central oigan y a cuánto llegan los ingresos 108 mil creo que está proyectado un poquito 109 mil millones entonces hombre ¿en qué estamos? creo que está un poco más alto está un poco más alto sujeto con la camisa de fuerza de los acreedores internacionales que te dicen en qué vas a usar el dinero pero es que hay que también trabajar lo que tanto tiempo se viene diciendo revisión de exoneraciones también las exoneraciones siguen drenando fondos que no le están dando ningún beneficio al país y entonces eso se convierte en detención de posibles oportunidades sociales pero imagínese qué incentivo le podemos dar al inversionista extranjero con la imagen país que tenemos sí pero entonces hay que trabajar por ese lado hay que empezar por ahí entonces la exoneración es buena si genera beneficio pero hay que revisarla está demostrado científicamente que las exoneraciones fiscales no mejoran la competitividad lo que pasa es que la seguridad jurídica hay que irla reforzando pero tenemos que comenzar por el Congreso Nacional después de Semana Santa los voy a volver a traer ya van a ser cuatro meses de gobierno 100 días se cumplen el 6 de mayo vamos a ver esperemos que vamos a esperar ese anteproyecto de presupuesto porque es muy importante es crucial en este momento es un instrumento de desarrollo Alejandro gracias bueno muchas gracias Raúl nuevamente por la invitación es muy agradable estar acá poder discutir temas de la realidad nacional que en realidad está impactando en la calidad de vida del hondureño y recordar que fuera del contexto de la crisis energética que está generando inflación en todos los países del mundo en Europa Estados Unidos Honduras no es la excepción y que todos debemos de colaborar no profundizamos en el tema de las medidas de racionalización en el uso energético de diferentes fuentes pero yo creo que es el momento en que todos empecemos en nuestras casas con el uso racional de la energía con el uso racional del combustible y el gobierno pues espero que con esa mesa multisectorial convocada por el ministro de la CEN y el gerente del ENER pues se pueda llegar digamos a un consenso y que esa información salga al público para que esto coayuve a disminuir el consumo excesivo de todas estas fuentes de energía y también recordemos que dentro de Honduras está dentro del contexto internacional en un periodo de desaceleración económica donde Latinoamérica se esperaba que creciera al 4% y solo va a crecer al 2% y que quede claro que expectativas de crecimiento económico no generan beneficios y que las medidas que está tomando el gobierno han sido las medidas acertadas son medidas de corto plazo y esperemos que sean sostenibles en el tiempo porque esta crisis de la guerra Ucrania-Rusia no termina más bien ahorita empieza una escalada terrible entre la Unión Europea entre los grupos de la OTAN y Rusia en el tema de gas y eso va a impactar todavía con la oferta del petróleo y algo que nos ha mencionado es que China la demanda de petróleo chino también está incidiendo en los precios del petróleo así que yo apoyo todas las medidas que ha tomado el gobierno las aplaudo porque van conducentes a apoyar a todos los sectores consumidores productores y les deseo éxitos en estos ¿cuántos se cumplen los 100 días? el 6 de mayo pues en estos últimos días antes de que cumplan los 100 años y ver cómo se se desarrolla 100 años ya preocupó a la gente va a haber una dictadura de Xiomara no pues que de 10 años de Xiomara para lo que tuvimos arquitecto Juan pues mire la verdad es que solamente recalcar la necesidad de conciencia que debe tener el ciudadano principalmente para estos próximos semanas meses que nos vienen porque definitivamente nosotros lo hemos dicho siempre como coalición patriótica el combustible más caro es el que más se derrocha si nosotros tenemos precios altos pero sabemos racionalizar el uso de los combustibles el uso de la energía pues sencillamente vamos a poder proteger nuestro bolsillo y poder tener cómo sustentar los gastos familiares así es que yo creo que viene Semana Santa cuídense mucho pero también recuerden que la situación se va a poner más complicada después de Semana Santa así que no lo gasten todo ahorren ahorren y ahorren eso del del ahorro las campañas de ahorro tienen que venir pronto y tienen que enfatizarse todavía más durante la Semana Santa para que la gente tenga conciencia y eso es lo principal tenemos conciencia para los beneficios de nuestra familia como también para nuestro país muchas gracias gracias arquitecto Juan Carlos con gusto nos vamos Juan Julio muchas gracias Raúl ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo y creo que es muy importante que tomemos conciencia de que el país debe de cambiar y que el cambio está en cada uno de nosotros Julio te felicito es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle un hombre capaz que bueno que tomaron esa decisión te deseo todo lo mejor en ese nuevo reto muchas gracias para ti también bien gracias buenos días gracias que estén bien para la universidad vamos a ver ¡Gracias!